Entre tanto, en las últimas horas se conoció un documento en el que la Iglesia Católica estaría obligando a sus sacerdotes en Cali a responder en caso de estar involucrados en situaciones de abuso contra menores u otros delitos. Pues básicamente, este es el documento que habría sido emitido el 10 de marzo del 2014 y estaría dirigido a los integrantes de la Iglesia Católica en calidad de sacerdotes a que se establezca el cumplimiento de lo dicho en ese decreto. Esta medida se da luego de que se conociera el caso de abuso sexual a tres menores de edad a cargo del hoy condenado ex sacerdote William de Jesús Mazo, hecho por el que la defensa de las víctimas están solicitando una millonaria suma de dinero. El arzobispo de Cali, Darío Monsalve, pues aún no se ha pronunciado ante los hechos.